Voy a tocar un tema muy especial. Se llama Una tarde de Córdoba. Lo compuse cuando estaba viviendo yo aquí en Córdoba. Una ciudad preciosa, una ciudad muy especial y hoy estoy muy feliz y muy agradecida poder estar aquí con vosotros y rezar a las víctimas de terremoto y tsunami en Japón. Bueno, antes de tocar el último tema quería saludar a un gran guitarrista y amigo que está entre nosotros, que también estuvo aquí y un concierto maravilloso, Paco Peña. Muchas gracias. Gracias. Hasta el otro día. Que esté todo muy bien y muchas gracias. Y voy a tocar el tema Una tarde de Córdoba. Córdoba Afternoon. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Amén.